Hoy la vi y la pedí, su número telefónico, sin decir, me beso a mí, la noche fue testigo De los dos, me dejan llevar por su cuerpo, su aroma que me persigue, y su forma de mover La dulzura de tus labios, es algo increíble, y mañana vuelvo a ver It's your body, que si yo te quiero ver, it's your body, mi cuerpo quiero tener It's your body, que si yo te quiero ver, it's your body, nena yo te quiero tener Y subió en la marea, voy a hacer lo que sea pa' viajar en tu aldea, cada vez me queda pa' me vea Porque hago la cabeza si tu cuerpo menea, como música deja el drama Y veras con firmeza bailando como llama, si te junto a la fama Calir bajo y palatona la fama, dama Dice que estás loca por parte de la pista de pista, insisto, registrarte a mi lista Por si te entrevistas, dile que tú eres mi finalista, por eso nos fuimos de nota como el ojo de acuera Crónico, crónico, atómico, como rolé, si, tu carita dice de nada Tu cara de ataque con mirarme me mata, oh, it's the movie, man Shake your body, que si yo te quiero, it's your body, quiero ser el primero en el mundo entero Shake your body, Randy no te lo que quiero, it's your body, no me llori Dale shake, que me dé motivación, detrás de en acción, soy baby como Riva te mueve, tu cuerpo me induce a que te raste y en la pista te arrastra el violento sonido que se oye Que no te arrolle, quiero no peyor y el destroyer Que te saca la bolilla de ella, manos en la suya, si ya ready pa' darte una trilla Ando con el pequeño, si quieres te enseño Que de tu corazón, mami, yo soy el dueño, yeah J-U-N-O-I-N-O, you know, soy número uno, tú lo sabes Mami tumba la casa, corte a bailar, chica, que es lo que te pasa Don't stop baby, move your body, que esta noche nos fuimos con Zavi Shake your body, que si yo te quiero ver, it's your body Quiero ser el primero en el mundo entero Shake your body, que si yo te quiero ver, it's your body Nena yo te quiero también Shake your body, que yo voy a hacer que pierdas el control Move your body, bailemos tú y yo Shake your body, que yo voy a hacer que pierdas el control Screaming, yeah, it's the movie man You know, they make your mami, Zavi de destroyer Que los dos, sabes como es que lo hacemos El escritor de conmigo Yeah, J-Alvarez, Randy Noto Loca Novi Yori, Tatana, The Golden Boy Ya tú sabes, quedándonos con todo Oni, Tidito, el abusador, Brian, G Zavi de destroyer, flow music, live music Zavi de destroyer.com Wow, wow Woo, woo Woo рыв Lutas de teil